Luego de analizar estadísticas en temas de seguridad, varias fueron las estrategias que se adoptaron de la mano de la Policía y Ejército para disminuir los delitos que afectan la tranquilidad de los ciudadanos. Uno de ellos tiene que ver con un plan de acción con ocasión del inicio de la época de fin de año, la más apetecida por los delincuentes. En este plan articulado sacaremos patrullas, puestos de control, retenes y todo lo que se tenga previsto, todo lo que se requiera por parte del Ejército Nacional va a aportar para apoyar la seguridad de nuestro municipio. Vamos a estar 24 horas y durante todo el mes de noviembre, diciembre y los principios del mes de enero apoyando la seguridad en el casco urbano del municipio de Barranca Bermeja. De acuerdo con el alcalde encargado de Barranca Bermeja, Fernando Andrade, se fortalecerán también los cordones de seguridad y se aumentarán los puestos de control en puntos críticos de inseguridad. Es una época, en diciembre es una época cuando vienen la mayoría de los ladrones a querer aprovechar a la ciudad y vamos a mermar esa situación con ese trabajo. Y lo más importante es que el Ejército y la policía van a salir y les he pedido que haya ese acompañamiento día a día con las comunidades. Los encuentros comunitarios forman parte de las medidas adoptadas. Estrategias para combatir la criminalidad, en especial en el tema de homicidios y hurtos en el municipio de Barranca Bermeja. Se van a crear unas mesas con las otras instituciones aportando la información que la Fiscalía maneja en cuanto a censo delictivo que es de bastante importancia porque allí se va a mirar cuáles son los focos donde se presentan en el municipio de Barranca Bermeja los delitos de mayor incidencia. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía y comerciantes para que no se dejen intimidar y denuncien hechos que atenten contra su integridad para así mitigar el accionar de los delincuentes.